Hola, aficionados del Chivas. Hoy quiero compartir con ustedes la emocionante posibilidad de Philippe Coutinho uniéndose a nuestro querido equipo. Coutinho, nacido el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, ha forjado una carrera impresionante en el fútbol mundial, destacándose por su habilidad técnica y visión de juego excepcionales. Desde sus inicios en las categorías juveniles del Vasco da Gama, Coutinho demostró un talento especial que lo llevó a dar el salto a Europa. Jugó en clubes como el Inter de Milán, Liverpool y FC Barcelona, donde dejó una marca indeleble con su habilidad para desequilibrar partidos y su capacidad para marcar goles cruciales. Su paso por el Liverpool lo consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo, siendo apodado el «pequeño mago» por su capacidad para crear jugadas brillantes y anotar goles espectaculares desde cualquier posición en el campo. Coutinho no solo brilló en la Premier League, sino que también se destacó en la Liga de Campeones, donde sus actuaciones fueron clave para el éxito de su equipo. En 2018, Coutinho se unió al FC Barcelona en una transferencia histórica, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la historia del club. En el Camp Nou, ganó varios títulos importantes, incluyendo la Liga y la Copa del Rey, y dejó momentos memorables como su gol en la final de la Copa del Rey contra el Sevilla. Después de su experiencia en Europa, Coutinho regresó al fútbol inglés con el Aston Villa antes de ser cedido al Aldo Aile en Catar. Su regreso al fútbol inglés mostró su capacidad para adaptarse y seguir siendo un jugador influyente en cualquier equipo en el que juegue. Ahora, la posibilidad de Coutinho uniéndose al Chivas representa una oportunidad emocionante para nuestro equipo y para la Liga MX. Su experiencia internacional, habilidad técnica y capacidad para marcar la diferencia en el campo podrían ser exactamente lo que necesitamos para competir al más alto nivel y alcanzar nuevas alturas en el fútbol mexicano. En resumen, Filipe Coutinho no solo sería un refuerzo de clase mundial para el Chivas, sino también un símbolo de excelencia y ambición. Su posible llegada sería un paso audaz hacia el futuro del club, inspirando a jugadores y aficionados por igual. ¿Qué opinan ustedes, queridos aficionados del Chivas? Déjenme saber en los comentarios cómo creen que Coutinho podría impactar positivamente en nuestro equipo y en la Liga MX.